Que hay malditos degenerados, ya estoy de vuelta Youtube me mete un strike, el algoritmo me odia Y nunca vamos a llegar a los 5 millones Pero a ver, que me he perdido en estas dos semanas que me metieron un strike Oh my god, es Karol G Se sacó la mierda, la Mao Pero que carajo, parece una caída salida de una película de comedia Mira como rueda por todo el escenario ¿Me voy una semana y me pierdo tremendo epic fail? ¿Y por qué esas momias del costado no la ayudan? ¿De dónde salieron? ¿De Dune? Además, ¿qué tipo de paso es ese? Claramente esa no es una manera de bajar una escalera Obviamente te vas a caer Y todo por querer seducir al público Me recuerda mucho a tu hermana que trata de seducirme todas las semanas aquí en What The Fact Show Sí, lo sabes, siempre se quiere hacerla sexy ¿Se murió? ¿Pero qué carajo le pasó? ¿Le cayó Godzilla o qué? ¿Ves? Esto es muy similar a lo que le pasó a Karol G No tienes que andar ahí caminando, seduciendo a la gente Si no te va a caer un refrigerador, por imbécil Y ese grito, ese grito es oro Y estoy seguro que este era el backstage de Karol G Sí, está repleto de epic fails por todos lados Pero ¿saben qué? Por lo menos es una forma normal de seducir Claro, sí puedes caminar sexy y hacer eso Pero si lo haces en una escalera te vas a morir Esas formas raras de seducir no van Igual que esta Espera, 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 mira lo que puedo hacer Oh, hold on ¿No es eso tan genial? What the fucking fuck ¿Qué me le tiran arriba? ¿Qué carajo es eso? ¿Un panqueque? ¿Cómo mierda eso es una lengua? Ahí puedes servir un plato entero de comida Si alguien me intenta seducir de esta manera Llamo al exorcista Aunque imagina las posibilidades A YouTube Chicos, íbamos viendo que me perdí esta semana Pero esta vez por el mundo ¿Qué carajo ha pasado en Rusia? Ah, miren, es Putin y quiere hacer un backflip ¿Se murió? Pero espera ¿Por qué nadie lo ayuda? Esta tía solo lo mira con cara de Pero sí, lo sé Es un video ruso que esperaba Probablemente no le pasó nada Los rusos se golpean la cabeza todos los días Es parte de su rutina Así que sigamos viendo los videos del mundo Esta vez en Cuba Bueno, muchachos ¿El rol de quemar? Aquí nos quedamos Hasta cuando no 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 Puso de decir bien, sí Hasta cuando no Ay, hasta que no ve una nave ya What the fucking fuck es un AK-47 Hasta cuando no Hasta cuando no Sí, sí, lo sé Eres una pésima persona Por reírte de esto ¿Cómo te vas a reír de un niño tartamudo? Sí, siéntete mal Pero no te juzgo Porque es inevitable Además se nota que se está divirtiendo Así que no hay pecado Que no me juzgues Por lo menos es un video divertido Inocente, entretenido Y no es ningún video cruel Como estos los que pasan en China Quítenle el balón de oro a Messi Y dénselo a la señora ¡Espectacular! La clavó en un ángulo Y ni se inmutó ¡Olvídate de Lewandowski! Solo quería escaparse Y le tiraron tremendo Tremendo drug kick Y sí, probablemente Terminó en un plato de sashimi Pero qué sé yo Lo único que yo sé Es que el mundo está cada vez Más raro Bueno chicos Esta semana que pasó Nuestro amigo Remy Galar Sí, el canguro drogadicto Y también reconocido Bromisa francés Reapareció esta semana Con una de las bromas más épicas Que he visto en la historia de YouTube Porque hizo creer a todos los medios Que había un ovni En las afueras de Francia Lo cubrieron las noticias Y mucha gente se la creyó Pero la cereza de pasteles Que también se disfrazó De extraterrestre ¡Gracias! 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 ¡What the fucking pack! ¡Es un maldito genio! ¿Cómo vas a hacer creer a la gente Que eres un maldito alienígena Que se quiere ir al área 51? ¡Eso tienen que ser Los mejores videos que he visto en mi vida! Pero como dicen sus videos Él solo quería trollear Hacer que los medios Cubran esta noticia Como si fuera real Y les salió perfecto ¿Y por qué estos corren como Gatorades? Nunca en tu vida Vas a encontrar un extraterrestre En la carretera Pidiendo ayuda Claramente es más falso Que las tenes de tu novia Pero ¿saben qué? La gente cree lo que sea Por eso es divertido trollear Y sí Trollea todo el mundo Sé como un Remy Galar Pero no termines en prisión Como lo hizo el canguro drogadicto Al final del día La mayoría te puede creer Y puedes hacer una broma épica Como esta Y por favor YouTube Deja de meterme strikes al canal Ya no puedo monetizar Ya no me compartes las suscripciones Ya no puedo hacer ni pinga Así que por favor Si me quieres ayudar Dale un me gusta a ese video Suscríbete al canal Y prende la campanita Y comparte ese video A todos los que pueda Así podrán ver más videos De What The Fact Show Todos los Pro O Aximos Domingo Pero nada Muchas gracias por ver este video De What The Fact Show Aquí hay más videos Que recomienda El algoritmo Como siempre De Tremont De todas mis redes Salen abajo Nos vemos este domingo En What The Fact Show Y vamos a prender Stream por primera vez En este canal Si no lo saben Ahora Lo saben De Tremont De Tremont De Tremont De Tremont De Tremont